Luis Román Chacón de la Asociación Nacional de Frijoleros y otros representantes acudieron a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa para pedir apoyo en la producción, mejora la tecnología y tener acceso a insumos. Informó que actualmente hay 5.000 familias que dependen de la actividad de granos en el país y que es necesario registrar nuevas moléculas y así no tener desventaja con otros importadores. Estamos aquí solicitando y agradeciendo su atención para decirles que hay muchas familias que van a depender de lo que ustedes legislen, podemos hacer cosas en este país y que el gallopinto no puede ser importado, que el gallopinto podemos producirlo en este país y que las hortalizas, las frutas, la papa, la cebolla, etcétera, podemos producirlo en este país y con eso se está favoreciendo la economía de este país. El diputado generaleño Ariel Robles consultó sobre la relación del gobierno con esta agrupación. ¿Qué relación ha existido por ejemplo con el sector en estos últimos días? ¿Se han dado acercamientos para contemplar cuál es la posición de ustedes? En su momento tuvimos aquí el ministro de Agricultura y él nos decía que él sabía que él había tenido conversas, digamos como sobre el tema de impactos de Alianza del Pacífico y todo esto, con diferentes sectores. Le preguntamos que con quiénes y aún esperamos algunas respuestas porque lo que nos dijo fue que algunos productores individuales, pero tal vez sería oportuno saber que el sector agropecuario tiene organizaciones de hace años totalmente consolidadas. Ha habido mucho hermetismo para dialogar con el gobierno, me parece que tal vez por los meses que vienen entrando en gestión pudiera ser eso. Logramos conversar con el ministro, por lo menos nosotros como sector le dijimos, lo reiteramos, de que el diálogo es sumamente importante y que estamos dispuestos incluso que el señor presidente pudiéramos conversar con él. Bueno, iniciamos con una ministra, se cambió a ministro y con la ministra no logramos conversar, los meses que estuvo, con él logramos una audiencia acá a través del despacho del diputado Pacheco, de la unidad, y ahí le fuimos, por lo menos hablamos tamaño rato. Por su parte, María Marta Padilla, del Partido Progreso Social Democrático, también se refirió al tema. Me gustaría saber, porque como lo decía don Luis, hay que ser empresario y siempre he respetado mucho a los productores agropecuarios y pesqueros porque son la muestra real de lo que es ser empresario. Pierden una cosecha, se levantan, corren riesgo, vuelven a hacerlo y no hay mejores empresarios que los productores como ustedes. Hay un tema técnico ahí, de transferencia de tecnología, Este tema continuará su análisis en esta comisión.